Tenemos una excursión de los bebés de la guardería, así que quiero que todo esté bien cerrado para que nadie se escape por los pasillos del hotel. No vayan a perderse. Muy bien, Luna, eso mismo haré. Cerrar todas las puertas por donde los bebés no tengan que pasar. Hola, Luna, ya estamos aquí. ¡Hombre, qué sorpresa! Por fin los bebés vienen a mi hotel. ¡Hola, qué tal, Luna! ¿Esto es un timbre? Bueno, chicos, pues ya estáis en el hotel. Ahora os daré una vuelta para que veáis todo. Yo voy a clase a recoger todo y en un par de horas lo recojo. Muy bien. Venga, pandilla bebés, os voy a enseñar. Por favor, he tenido un percance con una maleta. No cabe en el taxi y no me la quieren llevar. Vaya, qué contrariedad. ¿Bebés? Enseguida vuelvo. Nos hemos quedado solos. Pues eso parece. ¿Qué hacemos? Pues supongo que esperar aquí. ¿Y por qué no vamos mirando a nosotros mientras tanto? ¡Ya va a taparusmear! Bueno, pues parece ser que Rita se ha llevado a los bebés. Mejor, porque con todo lo que yo tengo que hacer, no iba a poder darles nada más que una vueltecita de nada. ¡Ey! Mirad, chicos, qué recepción. Hay comida, bebida, hay de todo. Aquí te quedas encerrado y no hace falta que vengan a buscarte. Vamos a ver las habitaciones, que creo que son una pasada. Esto va muy deprisa. Bueno, ya está todo cerrado. Luna supongo que habrá llevado a los bebés a ver el hotel. Yo cerraré las puertas principales y así no se escapará ninguno. ¡Guau! ¡Mirad qué habitación tan grande! En esta cama cabemos todos. ¡Me pido en medio! Y mirad qué baño. Es de lujo. Parece que los grifos son de oro. Aquí deben de venir grandes celebridades. Y futbolistas también. Aquí hay un cesto de frutas. ¿Será para nosotros? Pues claro. Si está aquí, es para que nos lo comamos. ¡Ey, pandilla! Mirad qué terraza para desayunar y tomar el sol. ¡Y con un carrito con desayuno! Estamos como reyes. Vamos a ver la otra habitación. Seguro que también es una pasada. Pero la gente, ¿por qué necesita tener estas habitaciones tan grandes? No sé. Será para corretear en ellas. O saltar en la cama. Angie, no saltes más. Mami nos va a regañar. ¡Ya voy! Pero si no se nota que he saltado. A mí me encanta la bañera. Te metes y puedes quedarte a dormir con espumita y una bola de burbujas. Hermanita, recuerda que hemos venido a mirar. No a ser clientas del hotel. No hagas nada. Pues ya que estamos, ¿qué más da? Podemos hacer lo que queramos. Vayamos a la siguiente planta. Creo que hay una piscina fantástica. Cuidado, me estáis pisando. ¿Podéis parar? Se va a quedar el ascensor parado. Madre mía. Esta es la habitación de los novios. Miras que toallas en forma de cisnes. Qué bonito todo. Yo cuando me casé, me casaré en el hotel de mami porque no le falta detalle. Y que lo digas, hermanito. Y ahora, vayamos a la piscina. Yo me quiero tirar con la ropa. Siempre lo veo en las pelis. Pues venga. A la de una, a la de dos y a la de tres. Yo mejor en flotador. Escuchadme, pandilla bebés. Hace rato que no vemos a ningún adulto. Será porque nos hemos perdido. Yo no me siento perdida. Pero sí que deberíamos de buscar a algún adulto. Está a punto de hacerse de noche. Como nos hayamos quedado solitos en el hotel, ¿qué hacemos? Ni idea, pero mejor vamos todos al ascensor. Chicos, efectivamente está todo cerrado. Forever, mandarnos vuestros likes para que vengan a rescatarnos. Y suscribiros para ver más aventuras. Yo tengo hambre. Así que vamos mejor a comer algo. Y buscamos soluciones con la barriga llena. Aquí hay de todo. ¿Por dónde empezamos? ¿Por lo dulce o por lo salado? Pues, hermanita, siempre por lo salado. ¡Ah! ¡Ahí hay un ratón! ¡Mirás! ¡Un ratón! ¡Socorro! ¡Bah! ¡Tengo alergia a los ratones! Dejadle que sea libre. Es un animalito que nada más hace roer y comerse el queso. ¡Harto ahí, muchacho! Ese ratón es amigo mío. No debería de estar aquí, pero le puede ver tanta comida. ¡Misi! ¡Largo de aquí! ¡Asustaste a los bebés! ¡Misi! Lo siento, chicos. Sé que Missy no volverá a asustaros. Toma tomate. ¿Un gato andaluz que habla? No os sorprendáis. En las historias de Luna Forever pueden pasar muchas cosas. ¿Eres del botones del hotel? Digamos que agrupo a mis amigos los ratones en un lugar donde los clientes no sean molestados. Pero a todo esto, ¿qué estáis haciendo vosotros aquí? Somos la pandilla bebés y vinimos a ver el hotel de mi madre, pero no sé si es que nos movimos rápido y nos perdimos o que todo el mundo se fue y se olvidaron de nosotros. No creo que ese fue ese motivo. Más bien, aquí ha habido un despiste. Pues sea lo que sea, estamos encerrados en el hotel de cinco estrellas. Que por otro lado no está mal. Comeremos y dormiremos en las mejores habitaciones del mundo. Eso no cabe la menor duda. Así que ahora todo el mundo a comer y después a dormir la siesta. Vamos chico, no estáis solos, estáis con el tito andaluz. Bueno, pues yo creo que ya he cerrado todo. Así los bebés no se podrán escapar y Luna estará más tranquila. ¿Qué haces Rita? ¿Estás cerrando el hotel? Sí, me dijiste que cerrara el hotel para que los bebés no se escaparan. Rita, te dije que cerraras las habitaciones y el acceso del ascensor, pero no que dejases incomunicados a los bebés dentro. Pero si dentro no están. Por lo menos yo no los vi. Dios mío, ¿dónde se habrán metido? Aquí no están. Pero parece que sí que ha estado alguien por aquí. Ya me parecía raro. Dios mío, a ver si van a estar en la piscina. Luna, no te apures. Todos saben nadar. Vamos a buscarlos a la piscina. No pasa nada, Luna. Estos bebés son muy inteligentes. Me estoy poniendo muy nerviosa. Ay, señor, aquí no están. Entonces, ¿dónde se habrán metido? Miremos en las habitaciones. Aquí tampoco están. Bajemos a la segunda planta. Ay, como no los encontremos, llamo a la policía, a los bomberos y al ejército. No me pongas más nerviosa de lo que estoy. ¿Quieres, Luna? Silencio, chica. Los bebés se acaban de dormir. Estaban agotados. ¡Qué susto! Pero si están aquí durmiendo como angelitos. ¿Ves, Luna? Te dije que no estaban en peligro. Siempre hay un gatito que cuida de nuestros clientes. Bueno, pues creo que es mejor dejarles descansar y vayamos a recepción a atender a nuestros clientes. Creo que ya está todo listo para que comiencen a llegar los clientes. Perdón, creo que en el jardín he visto un ratón. No puede ser. Yo creo que lo que vio fue una ardilla. Por favor, gatito, ves a ver qué pasa ahí fuera. Enseguida, señora Luna Forever. Ya verá cuántas ardillas tenemos por los jardines. Eso espero. No soportaría encontrarme con ningún ratón en mi habitación. Ya estamos aquí. Tampoco soporto a los bebés. Creo que me meteré en mi habitación y no saldré hasta la semana que viene. No se olvide que es la número 5. Vaya, pandilla. Así que habéis estado merodeando vosotros solos por el hotel. Bueno, sí, mami, pero no nos hemos portado mal. Solo saltamos en una cama. Le dije que no lo hiciese. No pasa nada. Si habéis estado a salvo, todo lo demás es una anécdota. También nos cuidó el señor gato. Fue muy amable y muy atento. No vayáis a decir por ahí que tenemos un botones que además de ser gato, habla. De acuerdo, será un secreto vuestro y de la pandilla. Ya está todo bajo control. No era un ratón, era la ardilla María. Estaba figoneando que clientes entraban. Bueno, bebés, ya tenéis que volver a clase. Espero que haya sido un día interesante. Ha sido un día genial. Nosotros esperamos que a los forever les haya gustado nuestro día. ¡Larga vida a los videojuegos! ¡Os esperamos en la siguiente aventura! ¡Chao, bacalao!